Bien amigos, continuamos con el día y corrijo un error, un dato que di, que la entrevista a Monseñor Masalles se le hicieron en un canal de Baní. No, fue en el programa La Hora 22 del periodista Gregory González en Teleradio América aquí en Santo Domingo. De manera que eso fue un error de mi parte y lo corrijo para que consta. Por otro lado señores, la dirección de ética depositó en la Procuraduría General de la República, esto fue el fin de semana pasado, un expediente que encontró archivado sobre la compra de hormigón asfáltico en la gestión de Gonzalo Castillo en obras públicas. La doctora Milagros Ortijos, que aquí la vemos en el homenaje que le rindió el Senado, dice que al llegar a la dirección de ética gubernamental, encontró que ahí había archivado el tema de las compras de asfalto de Gonzalo. Recordemos que Alicia Ortega y Marino Zapete hicieron sendas denuncias apoyadas por documentos de compras irregulares por muchos miles de millones de pesos de asfalto que cuando en un periodo, el periodo de pre-campaña, en ese periodo lo que estaba presupuestado para asfalto en obras públicas, era como dos mil millones de pesos y compraron once mil y pico. Y dentro del mismo Partido de la Liberación Dominicana, hubo denuncias. Amarante Barret, que era precandidato también, denunció que lo que estaban haciendo era conquistando a los líderes municipales con ese asfalto, porque los líderes municipales son los que llegan a síndicos, a alcaldes, y que eso se usó para manipular con recursos del Estado las elecciones internas del PLD. Una denuncia de ellos mismos, ¿verdad? Pero luego entonces salieron las investigaciones que hicieron Alicia Ortega y Marino Zapete, que tienen una característica. Esa denuncia ellos la hicieron con los documentos oficiales en las manos. Pero además, para ser más contundente, antes de hacer la denuncia, la llevaron a los órganos correspondientes del Estado, por ejemplo a la Contraloría General de la República, y dijeron, certifíquenme que estos documentos son auténticos, y se los certificaron, sí, son auténticos. Y con eso salieron e hicieron las denuncias. Jean Alain Rodríguez quiso meter preso a Marino Zapete. Bueno, su hermana lo sometió por injuria y difamación. Y cuando perdieron las elecciones, retiraron la querella. Después que la perdieron, ya usted sabe para dónde era que iba Marino Zapete, ¿verdad? Por decir la verdad. Y por eso es que da mucho que pensar cuando dicen, no, pero ya la independencia del Ministerio Público ya existe desde el 2010. ¿Qué es eso? De venir ahora con independencia del Ministerio Público. Entonces, yo fui a cada audiencia del caso de Marino Zapete, como fuimos muchos periodistas, porque todo el mundo, hasta por su propia defensa, porque si se permite que metan preso a alguien por haber dicho la verdad, más nunca nadie podrá decir ninguna verdad. Y era el caso de Marino Zapete. Entonces, en medio de todos esos datos contundentes y certificados que se dieron sobre las irregularidades en esas compras, entonces Gonzalo Castillo mandó un expediente a la Dirección de Ética Gubernamental. No al Ministerio Público, que es el que tiene que encargarse de eso. No, ahí no. Porque ni siquiera con sus propios fiscales y procuradores. Parece que se sentía seguro, lo mandó a Ética, donde estaba Lidio Cadet. ¿Y qué hizo Lidio Cadet? Lo que tenía que hacer, según las expectativas de Gonzalo, archivarlo. Entonces, ahora lo encontró Milagros Ortiz Bosch y se lo entregó al Ministerio Público. Esto estaba aquí, pero Ética Gubernamental no hace nada con esto, esto es el Ministerio Público. Ahí tienen. ¡Pam! Ahora es suelta en mano al Ministerio Público. Señores, y cambiando de tema, qué pena, una soldada dominicana, sargento, Joannis Rosario, 25 años. Ahí la tienen. Murió en el atentado terrorista de Kabul, en Afganistán, en el cual murieron muchas personas, incluyendo a 13 militares de los Estados Unidos, una de los cuales eran esta joven dominicana, Joannis Rosario. Ahí están las sonras fúnebres en los Estados Unidos. ¡Qué pena tan grande! El terrorismo es injustificable desde todo punto de vista. la causa de esa gente son muy cuestionables. Pero aún una causa justa no justifica el terrorismo. Terrorismo significa víctimas inocentes. Es un crimen contra la humanidad. Y usted puede decir que está defendiendo la gloria de Dios, que está defendiendo los ideales de la patria. O sea, si usted comete un acto de terrorista, usted es un criminal aborrecible. Usted hace una acción para que muera gente que usted ni sabe cuáles son los que van a morir. Víctimas inocentes, obviamente. Uno de los atentados terroristas más graves de la historia es el de la Torre Gemela. Ahí murieron muchos dominicanos también. Y terrorismo es todo lo que oficialmente se le llama terrorismo y también inventar guerras. que se libran sobre pueblos inocentes. Porque terrorismo no es lo que un documento oficial diga que es terrorismo. Terrorismo es lo que rinde ese resultado. Mira, qué acertado. Justamente por esa observación que tú acabas de hacer, que es muy lúcida, que el terrorismo no es solamente un tigre que se explota con una bomba o que pone una bomba en un sitio. Las guerras son terrorismo. Por eso es que nunca se han puesto de acuerdo en la comunidad internacional para definir qué cosa es un acto terrorista. Porque entonces habría que... Si es un acto que tiene una intención política, porque eso es terrorismo, un acto que tiene una intención política y que produce víctimas inocentes, entonces toda la guerra lo somos. Y destinado a infundir terror. Y infundir terror. Que es el punto clave del terrorismo. La fuerza aérea de una potencia va y tira bombas sobre una población, entonces eso es un acto terrorista. Pero eso no lo quieren admitir. Que la guerra es terrorismo, porque lo es también. Y del peor. Y del peor, porque es un acto con mucha fuerza. Con un despliegue enorme de fuerza. De manera que en este mundo vamos a tener que aprender a entendernos y a llamarle a las cosas por su nombre. Si el terrorismo es aborrecible, todo tipo de terrorismo, incluyendo bombardeos y otras acciones de guerra. Y a veces viene... Porque también hay unos estereotipos sobre el terrorismo. A veces, sobre todo en el mundo occidental, tenemos una concepción estética del terrorismo que está atada culturalmente a ciertas denominaciones religiosas o a ciertos grupos o a personas de cierta ascendencia. Y digamos que es comprensible que eso sea así hoy, porque en parte son las imágenes que más se han visto en los medios de comunicación. Pero el terrorista no tiene una forma particular de vestir, ni una religión determinada. Hay mucha gente de esa religión o de esa forma de vestir que no es terrorista. Y gente que se viste como usted y como yo, y que sí es terrorista. Entonces, también eso. Saber que terrorismo no es lo que, como decía, oficialmente dice un documento. No es solo esos actos que un gobierno con un sello gomígrafo identifica como terrorismo. Y que terrorista no es aquel que parece un terrorista según la imagen que ha transcurrido más en los medios. Para que tengamos una visión meramente humana del terrorismo. Finalmente, en Estados Unidos, un crimen confesado por una pareja de dominicanos, no un crimen de sangre, sino de robo. Resulta que esa señora Jacqueline Velásquez y su esposo Daniel Durán, que la foto también está por ahí, si la ponen, se declararon culpables de estafar con más de 300 mil dólares a 50 abuelos dominicanos residentes en Estados Unidos. Ellos admitieron su culpabilidad para negociar una pena menor y confesaron. Pero eso no funcionaba solamente allá. Los cerebros estaban aquí. Y en un punto muy concreto, en la penitenciaría de la Victoria, en la Victoria, por teléfonos celulares, no hay forma. No hay forma de impedir la comunicación con el exterior de los delincuentes. Entonces, aquí debería estar abierta ya una investigación en la parte de aquí. ¿Qué era lo que hacían? Llamaban a esos abuelos dominicanos, donde ellos vivían allá, muchos de ellos en Pensilvania, y le decían, su nieto fulaniquito tuvo un accidente en un carro. Y ahí murió un señor mayor. Él está preso. Le habla a su abogado. Se hacían pasar por abogados o por amigos. Y lo han puesto en una de las cárceles donde hay más criminales. Entonces, la única manera de que lo suelten es una fianza. Tienen que mandar 300 mil dólares, le habla a su abogado, etcétera, etcétera. O pues muchos caían y mandaban, hacían una transferencia. Y mandaban el dinero. Pero su nieto no había tenido ningún accidente, ni estaba preso, ni nada de eso. Les robaron a una cantidad de abuelos dominicanos allá. La parte que se cometió allá, ya está en la justicia. Y ellos están presos. Entonces, la parte de aquí no se puede quedar coja. Este Ministerio Público, que tiene tanto trabajo, ahí está el señor, con la señora. Daniel Durán y Jacqueline Verón. Este Ministerio Público, que es tan responsable, que tiene tanto trabajo, hay que decirlo, va a tener que tirarse esto arriba también. Y así, señores, nos despedimos por hoy. Joven. Sí, nos despedimos por este día. Agradecemos a toda la gente que nos formula sus comentarios. Hemos recibido comentarios desde Moca sobre la situación de esa comunidad. Luego le compartimos decirles que cuatro de los trece soldados estadounidenses que murieron en Afganistán son de origen latino. Cuatro de trece. Y tienen todos entre veintidós años, treinta y un años. Además tenía treinta y un años. Eran niños cuando Estados Unidos llegó a Afganistán en una ocupación que duró veinte años. Bueno, pues terminamos la jornada, Uchilora y Carolina Santana, por esta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Aquí estaremos. ¡Gracias!